Buenos días, hermanos queridos todos. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Señor, quiero agradecerte por un nuevo día que me has regalado, por todas las cosas que recibo de tus manos, mi salud, la de mis familiares, el trabajo, el techo, el alimento. Te doy las gracias por creer en mí y por darme una nueva oportunidad para cambiar muchas cosas. Señor, dame un corazón nuevo para poderte amar como tú quieres. Ayúdame a ser humilde, ayúdame a pedir perdón, a reconocer mis errores, a no ser soberbio o soberbia ni egoísta. Señor, en tus manos pongo mis luchas, mis temores y mis miedos. Si he caído, levántame. Si he hecho daño a alguien, perdóname. Si hago sufrir con mis actitudes, perdón, Señor. Ayúdame, Señor, a transformar mi vida. Amén. Amén. Guau. Qué linda la palabra de hoy, eh. Bien emotiva. Así es que vamos a ponernos para ser mejores seres humanos, ser comprensivos, perdonar, amar y ayudar al que podamos ayudar. Ustedes pasen un bendecido día. Bendiciones para todos. Rubén de este lado. Bien larga hoy la palabra. Bye.